encabezado por Pedro Sánchez, si dura, pues no sé si va a durar, a ver cómo engrasa la maquinaria de la corrupción del PSOE, pues con todas sus ONGs, etcétera, como está haciendo con los subsaharianos que entran por Canarias, que nos lo meten en hoteles de lujo y en viajes de lujo también en avión que no nos podemos permitir los españoles. O sea, en definitiva aquí, como siempre, Sánchez es jugando el papel más sucio y ocultando a la opinión pública, y esto ya lo dije en enero, creo que fue a primer enero en Horizonte, igual que ha ocultado que su mujer Begoña ha estado imputado desde hace ya más de un mes. O sea, es un presidente absolutamente desquiciado y quiere morir en el cargo pues matando. Y si deja a España en ruinas y en guerra en Ucrania, en Gaza y con todos los conflictos, pues ahí nos meterá con sus votantes aplaudiendo con las orejas mientras lo pasa mal, porque eso es el votante del PSOE. ¿Cuál crees tú, Guillermo, que puede ser el recorrido de que ahora se haya sabido, por fin se haya confirmado, que Sánchez sabía que Begoña Gómez estaba imputada desde antes de irse cinco días de vacaciones, desde antes de las elecciones catalanas y que su objetivo, aunque parece que no le ha funcionado en el último momento, era ocultar esta información antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio? Bueno, la verdad es que es verdaderamente lamentable. Yo creo que ya es la gota, la anísima gota que desborda el vaso, pero esto no es una gota, esto es un trozo de granizo que ha caído sobre el vaso que la ha roto completamente. Me parece que es delincuencial. Me parece que, en fin, todo lo que está sucediendo, la filtración del informe de la OCU, el papelón de la fiscalía actuando casi como un ladrón en la noche, en las propias oficinas del juzgado. El ocultamiento a la opinión pública de la gravedad de ese hecho es que somos, pues, estamos al nivel de una, vamos a decir, un gobierno absolutamente, no voy a decir tercermundista, es que ya los países emergentes nos han superado. Nosotros estamos en una regresión que nos lleva a épocas prerrománicas, donde este sujeto, pues, controla todos los resortes del poder, controla la mayoría de los medios de comunicación, y ahora nos enteramos que lleva, pues, no sé si casi dos meses, mujer imputada, corrupción y tráfico de influencias. Me parece verdaderamente delirante. O sea, realmente, y luego también otra cosa, no olvidemos, el papelón de la oposición. O sea, tenemos posición que este Pedro Sánchez, que no hayan sido capaces, con cientos de diputados y de senadores que tienen, de saber esta realidad, me parece que para que dimitan todos, no solamente Pedro Sánchez, sino la oposición, porque de luego nos tiene abandonados, que tenemos que haber enterado de esta manera rocambienta, con filtraciones de la UCO, de la Guardia Civil, que menudo papelón, que es otra institución que hay que depurar en la cúpula, y sobre todo la Fiscalía, como Correvidiles, como el monaguillo de la corrupción del PSOE en el juzgado, yo ahí metiendo la mano para, yo no sé si robar expedientes, pruebas, luego como delincuentes de pasillos de juzgado, que eso es lo que se ha convertido en la Fiscalía, y lo estamos viendo en el día a día, menudo papelón delincuencial, que ni colabora con el Tribunal Superior de Justicia, que ha pedido las pruebas de la filtración de revelación de secretos sobre el novio de Ayuso, me parece que es para que sean depurados todos estos cuerpos, que nos han llevado a una situación verdaderamente calamitosa. Es decir, que no se crean que porque caiga el Pedro Sánchez, esos generales y esos tenientes fiscales se van a salvar, porque todos tienen que ir detrás, porque han formado parte de una organización delincuencial que ha intentado por toda costa que los españoles no sepamos la realidad de que la mujer de Coña Gómez, el presidente de gobierno, lleva dos meses imputada. Eso no ha pasado en ningún país occidental, y denota que vivimos en una dictadura de la que nos tenemos que liberar de una manera o de otra.